Música Música Que no me importe esta noche La mensaje de mi zamba Llegaré hasta tu rancho Cantando mi gana Llegaré hasta tu rancho Cantando mi gana Música Música Yo pienso que estás sufriendo Le alivio a tu peña quedo Aunque yo prenda en gana No tome consuelo Aunque yo prenda en gana No tome consuelo Que sabe de ti mi negros Que nos unimos separa Llorando está el pañuelo Que agita la zamba Pero no me importa esta noche La mensaje de mi zamba Llegaré hasta tu rancho Cantando mi gana Llegaré hasta tu rancho Cantando mi gana Llegaré hasta tu rancho